Que no viera yo por tener tus besos Si viéndote cerca me tiemblan las manos Sentir tu calor y beber de tu boca Saciarme de amor con esta sea loca Ni te imaginas cuántas veces sueño Tener tus caricias ni tienes ideas Cómo espero el día de que tú seas mía Si tuviera el cielo yo te lo daría Si tuviera el sol te lo bajaría Música Que no viera yo por tener tus besos Si viéndote cerca me tiemblan las manos Pero yo no tengo ni el cielo ni el sol Lo único que traigo es mi corazón Ni te imaginas cuántas veces sueño Tener tus caricias ni tienes idea Cómo espero el día de que tú seas mía Si tuviera el cielo yo te lo daría Si tuviera el sol te lo bajaría Música 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 Música